O sea, freman bien el bus. Estamos fíjidos, como queremos. Temperatura ideal para el sanitario. Divino. Sí, 38. Inflación cero tenemos, ¿no? Sí, inflación cero. Sí, sí. No, nos dejen cero la inflación. Quedémonos a vivir acá en la radio. Tenemos aire, todo. Sí, claro, claro. Nos llevamos bien entre nosotros. Nos queremos. ¿Por qué nos quedamos acá? Totalmente. Total, yo me alimento de café de la máquina. Nada más. Nada más. Está perfecto. ¿Qué queremos? ¿Cómo está Quique? ¿Bemos? 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 Y con los sándwiches que nos mandan. Claro, bueno. Acá lo que deja, lo que sobra de Babi. Sí, sí. Teoría del derrame. Total. Lo que le sobra a Babi comemos nosotros. Bien, bien. Está, está, está. Bueno, puro colesterol, ¿no? Puro, explosivo. Bueno, todo no se puede. Explosivo, Luis, por favor. No está en nuestro esquema. No está en nuestro horizonte. Por los días que vamos a vivir. Ay, por Dios. Eso decía un tío amigo. Sí, sí. Chupaba, comía, todo. Vivió 100 años. Claro. Y fuegó a los 87. Mirá. Mirá. Múlcera, todo. Ah, pero. Murió de contento. Feliz, feliz. Perfecto, perfecto. Feliz. Bueno. Fumaba, chupaba. Ah, amiga. Bueno, tampoco debemos. 150.000 usuarios sin luz, ¿no? Así que la vez con Pablo Montaña que me dijo que ahí en Palermo hay gente sin luz. Bueno, ¿cómo estamos, querido? Muy bien. 6%, 6,6% de la inflación. 6,6. Sí, señor. Sorprendió a todos. Ni 5,8. No. Ni 6,1. Ni 6,1. 6,6. Desde noviembre es el más alto. O sea, del 4 al 9 de noviembre el gobierno, digo por la gestión masa, el gobierno no logra dar una señal concreta de desaceleración porque fue superior a la de enero, que a su vez fue superior a la de diciembre, que a su vez fue superior a la de noviembre. Quiero decir, no es un mes. Y esto sin aclarar, que lo habrán aclarado, ya que es la inflación más alta de los últimos 20 años, ¿no? Sí, claro. Para un febrero, sí. Más del 100%. No, la proyectado. 55%, ¿no? En los últimos 12 meses. Sí, sí. Ya superamos el 100%. 102, 102 y medio. Tremendo. Y 13 el bimejo. Totalmente. Pero igual yo te les digo una cosa. ¿Qué te parece? Están mal. Me voy a compartir en otro Luisito, ¿viste? Sí, sí, sí. Están mal. Lo que importa no es eso. ¿Qué importa? Nacho Ortelli te va a decir. Lo que importa a ver cómo se dirime la interna. Lucha y vuelve. Claro. Lucha y vuelve. Los plenarios, yo cuando escucho la palabra plenario Los plenarios No se sabe de dónde vuelve ¿Te acordás a las asambleas universitarias cuando hablan de plenario? Y el otro día, ayer lo estábamos hablando Uy, con Luis Navarresio ¿Te acordás, por ejemplo, cuando le dieron Vos te vas a acordar Antes, dar un honoris causa Un doctorado honoris causa Y se acordaba Luis de Klimoski, por ejemplo Claro, un gran matemático, claro, por supuesto Doctorado honoris causa Sí, señor El doctorado, a la visa, por la cabeza Máximo peligro Yo le digo máximo peligro, Kirchner Habla de Hiroshima El calor de Hiroshima Sí, el calor de Hiroshima Yo tuve la suerte, estuviste en Japón Bueno, yo tuve la suerte de estar en Japón Y estuve en Hiroshima, ¿no? Hace muchos años Una experiencia inolvidable Una experiencia inolvidable de reconstrucción De la sociedad Todavía debe ser, en Japón Una de las ciudades más modernas que hay en Japón Y mirá que son modernas, ¿eh? Mirá Bueno Los que viven ahí Te cuentan que ese día Después de que estallaron las bombas Dos bombas fueron El tren salió y llegó En el mismo horario Que tenía que salir Como una metáfora, ¿no? De lo que es Japón Como país Y Máximo Haciendo chistes sobre Hiroshima Sí, sí, claro A ver, yo creo que debe ser ignorante eso, ¿no? ¿Qué querés? Un muchacho que va a un acto Y tío a los papeles Se le vuelan los papeles Y no sabe decir buenos días Por favor, va Bueno, o sea Que labura de Funge de hijo y de hija de Bueno, como el hijo de Aníbal Fernández ¿De qué trabaja? Fíjate Yo lo pensaba Fíjate el destrato Que tuvo para Y la soberbia de Máximo Que en otro contexto Quien debería haber cerrado el acto Era Kicillof Que es el gobernador Claro No solamente Lo felpudió Durante el acto Sino que cerró él Felpudió Me gusta el libro Felpudiar Sí, sí, sí No, Nacho Ortelli tiene como unos O sea, yo le voy a hacer el diccionario De Nacho Ortelli Muy bueno ¿Pero se entendió o no? Sí No, no, pará Yo quiero que se entiendan No, no, y además Clarito Clarito Es un diccionario muy ecléctico Muy bien Felpudiar Yo felpudeo Buscona También está el tema Buscona Con nombre de Carlitos Patti Bueno, son palabras que representan Como destrato El destrato no existe Claro Pero está ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? No, estoy sorprendido Por el lenguaje muy florido No, muy bueno Vos a veces Un abrazo ayer, Carlos Sí Vos a veces también usas neologismo Sí, sí Soto-Goberno Claro, muy bien Soto-Goberno Soto-Goberno sería El gobierno de los Las cloacas El gobierno de los sótanos del poder Exactamente ¿Qué le setan en las cloacas? Claro Arribas y Magdalán Que ya son una sola persona Como Ortiz y Gacete Como Ortiz y Gacete Efectivamente Bueno, ¿cómo estás, Carlos? Sí ¿Cómo vas llevando la situación? Hoy te veo Hoy te veo A la tarde La distancia No sé, yo lo único que digo Es que hoy Yo estaba reunida con el señor Subirats Sí Abro la puerta Sí Y encuentro un señor divino Que me abraza Me da un beso Y te hagásemos todos muy cariñosos ¿Quién era? Me abraza para darme un beso Marchelo Y siente así su perfume ¿Quién? Pero que está Por encima suyo, Carlos Sí El doctor Sim Mirá qué bueno ¡Mirá qué bueno! Y no le va a ensar en elegancia tampoco No, no Claudio Te salen con el petidor Un culto fino Y claro Milano Para el italiano Para el italiano se viste Y Milano, ¿no? No es que se hace el italiano como otros Que dicen sholi No 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 es así tan fácil No, no, no El doctor Sim es en serio Estamos hablando de palabra mayor Nacho, la buscona está un poco despechada No, no, no Y el doctor Sim nacque en Italia Claro Nacque en Italia Nacque 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 Es una apuñalada trapera ¿Qué es el sabión, doctor? ¿Qué es el sabión, doctor? Es una apuñalada, amen Porque te metés con un italiano Tremendo No, bueno Yo también soy italiana Carlos Troi, sí Yo soy Troi ¿Qué momento? Carlos es italiano Bueno, pero hay algo que ha pasado acá Hay un destrato Ahora, Nelson ¿Cuánto? Tenía que llegar hasta este momento Perdón, pero ¿cuántos duran las columnas de Carlos en Telenoche? Cinco minutos Son muy interesantes Cinco minutos con un noticiero Son más breves Son más breves Cinco minutos y doy todo 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 Es matemático Es matemático Cinco minutos No No Esto se va mal Dejo la vida Troi si se ríe No, acá estamos No, yo de nuevo quedamos afuera Son cinco minutos Pero ¿Qué cinco minutos? No hay que decirle Escuchame Es un todo o nada Sí, sí, sí Pero bueno Está bien Está bien, Amelia Sí Está bien Bueno No es un problema Que me agredas Está bien Está bien Usted sabe lo que tiene que hacer Qué tensión que hay Sí, sí Mucha tensión en la mente Yo voy a hablar de cosas lindas Alimentos Si debía 9,8 Eso es increíble Me voy a refugiar En el amor De mis oyentes Juan Pablo Giacomotti Giacomotti Hola Carlos Sos lo mejor Que tiene la radio Por escándalo Muy bueno Lográs hacer reír A la gente Entre tanta pálida Y mala noticia Muy mala noticia Te felicito Muy bien Mónica Pitzer Mirá todos apellidos así Sí, fojo Mónica Por favor Llevala un día a Mirta No Hagan un duplex Desde la casa No No Con esta señora No No, no ¿Por qué? Rodolfo Luis dice Un gran abrazo también Te escuchamos siempre Carlos Gustavo Flores dice Capo Carlos Un abrazo Lamento las malas noticias Pero vos Siempre le pones Un toque de humor Qué bueno Vero, es vero Francesco Paolo Smargiassi Paolo 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 Lo leíste muy bien Paolo Paolo Genio, genio y más genio Patri y Pablo de Torcuato Te escuchamos siempre Mirá Sí Y Eli Valenzuela Sí Dice Ey, pelado Sí Contate este chiste A ver, cuidado El marido le dice a la mujer Che, en el laburo me dicen Gordo, cornudo Y ella le dice Y bueno, adelgazá Ah, claro Está bien Es un chiste de salón Venía salón Que seamos Que tiene frica Sarapé